No le tengo miedo a fracasar. Siento que hoy he recorrido un camino que me da la confianza. No hay como que un peor escenario. O sea, es como que, bueno, no funciona ahorita. Recoge tus cosas, estabilízate y después lo vuelves a intentar. Y gran parte de eso me lo dio mi viejo, que falleció en 2021. Internalizo todas esas experiencias y enseñanzas que él me dejó indirectamente porque en su momento era como casi que él era mi hijo porque me tocaba como que ¿Cómo hacías esto? Paga eso, no sé qué. Pero hoy valoro mucho esas cosas que él me dejó de cómo él vivía la vida. Y él la vivía como que lo peor que puede pasar. Saliste a vender, te pueden decir sí o no, no va a pasar más nada. Ey, sacúdete y sigue el siguiente paso y como que eso lo tengo ahí como bien, bien grabado. Pero sí, no, como que ese miedo a fracasar que suele tener el emprendedor que es súper normal, natural y bueno, porque tienes que también saber vivir con el miedo. Obvio, no quisiera fracasar, no quiero sentir ese sentimiento, pero sé que lo peor que puede pasar es ir a buscar trabajo.